Nos encontramos en Paseo de las Palmas, 340, frente a uno de los tantos edificios de los que ilegalmente se benefició Xochitl Gálvez cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo. El modus operandi de la preandilla inmobiliaria se repite. Más pisos irregulares autorizados a cambio de moche, ya sea en departamentos o con contratos en favor de sus empresas. En este caso, esta plaza tenía autorizada desde 2015 la construcción de tres niveles. Cuando llegó Xochitl Gálvez a la delegación, durante 2016 le autorizó dos niveles más, con lo cual aumentó más del doble la superficie construida y por lo tanto multiplicó su valor comercial. Al mismo tiempo, la empresa Omey, propiedad de la candidata del PRIAN, recibía un contrato por 57 millones de pesos por parte de este desarrollo inmobiliario. La señora X, con un gran cinismo, dice que todo es legal. Lo cierto es que utilizar su cargo público para beneficiarse es corrupción y cometió los delitos de tráfico de influencias y conflicto de interés. Cada día son más las denuncias de pisos irregulares autorizados por los gobiernos del panel a Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Es más de 266 pisos que les ha generado una fortuna a esta mafia inmobiliaria, a costa de desorden urbano, saturación de los servicios públicos, sobrepoblación, exceso de tráfico y falta de agua. Es una farsa que tanto Xochitl Galvez como Santiago Tajada se quieran presentar con empresarios exitosos y también políticos preocupados por la gente. Son unos corruptos que quieren seguir enriqueciéndose al amparo del poder. El único piso que tú avalarás y construirás con tu voto este 2 de junio es el segundo piso de la cuarta transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, vota todo Moreno.